El porqué del campo Los bosques de niebla son comunidades de árboles, arbustos y otra gran variedad de plantas que transforman la niebla del ambiente en gotas de agua, lo que permite la regulación del ciclo hídrico como todo un laboratorio natural. Las condiciones de altura, humedad y temperatura que se dan en las cordilleras o sistemas montañosos hacen posible la existencia de estos bosques de niebla enriqueciendo nuestra diversidad de flora y fauna. Sin embargo, las prácticas de ganadería y agricultura en exceso, unidas a la deforestación y la contaminación causados por el hombre, ocasionan la desaparición de estos ecosistemas del que solo sobreviven pequeñas áreas boscosas. Pocas personas saben que de los bosques de niebla depende el agua que bebemos a diario, parte del aire que respiramos y el aumento de la temperatura. Por ello, es necesario comprender su importancia, ya que somos nosotros los que dependemos de la naturaleza y no la naturaleza la que depende de nosotros. Gracias. 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 Gracias.